Hola, hoy os voy a hablar de los modelos de recomendación que es un tema que da para mucho voy a intentar hacerlo breve y ya sabéis que siempre lo que os cuento son pequeños ejemplitos para que os hagáis una idea de cómo son las cosas pero si algún día queréis entrar en profundidad son cosas que hay que estudiar bastante en detalle. Los modelos de recomendación los veis y los veis a diario porque es por ejemplo cuando tú entras en amazon o cualquier otra página web haces una compra pues muchas veces te aparecen compras sugeridas y la mayoría de las veces también pues uno va y compra que quiere decir que esos modelos de recomendación están bien construidos entonces hay diferentes metodologías algunas sencillas que tienen muchos errores y es verdad que a veces se van complicando y son más difíciles de aplicar pero bueno lo básico es un modelo que está basado en la popularidad que es decir cuando vosotros por ejemplo compráis un producto pues el producto que te recomiendan o el conjunto de productos que te recomiendan son aquellos productos que más ha comprado la gente entonces son modelos muy fáciles de calcular pero son modelos que tienen un gran hándicap que es que no están personalizados este tipo de modelos funcionan mejor en la medida en que se personalizan entonces una alternativa son los modelos de clasificación estos modelos funcionan como modelos de regresión logística son modelos que primero aprendes de las personas pues tú tienes por ejemplo información del usuario tienes historia de compras tienes información del producto otra información entonces primero analizas estas características ves quién ha comprado y quién no en un momento determinado un producto y luego pues son modelos que se aplican en aquellos casos donde conoces las características de un cliente o sea por ejemplo en una compañía de seguros donde entra un cliente de esa compañía aseguradora del que sabes mucho pues sí que puedes ver qué producto es probable que esa persona compre y que por lo tanto le vas a recomendar después hay otros modelos que se llaman modelos de co-ocurrencia que están basados en filtros colaborativos que como funcionan es calculando una matriz en donde tenemos información de los productos os lo voy a enseñar lo vais a entender muy bien con este ejemplo fijaros yo aquí tengo un caso de una página web donde se venden pañales toallitas para beber chupetes y sonajeros entonces construimos una matriz que me dice las personas que han comprado pañales cuántas de esas personas han comprado toallitas chupetes y sonajeros luego las personas que han comprado toallitas cuántas han comprado pañales chupetes y sonajeros ¿vale? es una matriz donde tenemos información de venta cruzada para cada pareja de productos entonces ¿cómo funciona normalmente? pues yo imaginaros que una persona ha comprado pañales pues el producto que le voy a recomendar es el segundo producto que ha sido más comprado por las personas que han comprado pañales por ejemplo sabemos que de las personas que han comprado pañales 15 han comprado toallitas chupetes 20 y sonajeros 5 pues le vamos a recomendar chupetes ¿vale? y así se hace es una lógica es muy sencillito con este ejemplo que solamente tenemos 4 productos ¿qué problema tiene? fijaros la concurrencia tal cual pues que suponemos ahora que lo que tenemos es una persona que ha comprado toallitas nos ponemos en esta segunda fila una persona que ha comprado toallitas personas que han comprado toallitas y pañales 15 toallitas y chupetes 10 y toallitas y sonajeros 2 le vamos a recomendar pañales para ahora supongamos chupetes chupetes y pañales 20 chupetes y toallitas 10 chupetes y sonajeros 1 entonces ¿qué está pasando? pues que en todos los casos la recomendación va a ser pañales ¿por qué? porque toda la gente compra pañales no porque sea realmente el que tengas que recomendar entonces como siempre pasa en la estadística que os la dije en el último vídeo que hicimos tenemos que normalizar las cosas ¿vale? entonces normalizar en este caso lo haríamos por ejemplo dividiendo por los usuarios que compraron al menos uno de los dos productos ¿qué quiere decir? pues que yo por ejemplo aquí yo tengo pañales ¿vale? entonces dices gente que compró pañales y que compró toallitas pues tengo 15 pues ese número 15 lo dividiría por la gente que al menos ha comprado uno de los dos entonces en realidad digamos que lo vamos a dividir en este caso por los propios pañales que ya estamos relativizando al número grande ¿vale? bueno lo pensáis porque no es fácil intuitivamente pero pensado sí que se razona bueno a pesar de que este método es mejor que el de popularidad pues todavía le faltan cosas por ejemplo pues temas de la historia de la compra de una persona esto pasa mucho hay muchas veces que los recomendadores en las páginas web se basan solamente de lo que has hecho en ese momento y no tienen en cuenta lo que has hecho en el pasado por eso muchas veces si tú un día estuviste buscando zapatos y estuviste interesado por zapatos y ya los compraste los zapatos si tú luego entras en otro sitio que saben esta información te vuelven a enseñar zapatos entonces son recomendadores que no funcionan muy bien y luego por ejemplo una cosa muy interesante si en una misma compra has comprado dos productos en base a qué te va a hacer el recomendador y eso tiene una solución relativamente intuitiva fijaros volvemos a nuestro ejemplo supongamos que un usuario compra pañales y sonajero y le tenemos que hacer una recomendación de entre toallitas y chupete entonces fijaros cómo funciona cogemos las toallitas que es el primer candidato dice cuánta gente ha comprado toallitas y pañales 15 toallitas y pañales y cuánta gente toallitas y sonajero 2 pues calculamos un promedio 8,5 y ahora nos fijamos en el siguiente que podemos recomendar chupetes cuánta gente chupetes y pañales 20 y cuánta gente chupetes y sonajeros 1 calculamos el promedio 10,5 pues el que vamos a recomendar es chupete vale o sea que el método es muy parecido solo que en vez de centrarnos en una sola fila lo que va haciendo es promedios de diferentes filas es un poquito mejor porque tiene en cuenta vale es también válido para cuando compras más de un producto a la vez pero sigue habiendo muchas cosas que todavía tienes que tener en cuenta pues por ejemplo el tema del contexto las características del usuario que son temas interesantes la categoría del producto lo que comentábamos de empezar también cuando empiezas con un producto nuevo del que no sabes nada pues cómo lo puedes hacer entonces hay otro método que es el que se conoce como el vector de características que lo que hace es tanto para el producto como para el usuario definimos una serie de características y lo que vamos a hacer es ver lo cercano que están las características de un usuario con las características de un producto fijaros en este ejemplo yo tengo un producto y tengo cuatro características del producto su precio la edad el tamaño y si es para jugar o no entonces aquí por ejemplo este producto tiene un 9 en precio un 2 en edad un 1 en tamaño y un 1 en jugar ahora hago lo mismo con el usuario este usuario es una persona que en precio tiene un 8 ¿vale? el precio es una variable cuya importancia en la decisión es un 8 la edad un 7 el tamaño un 2 y el jugar que el juguete sea para jugar que el producto sea para jugar un 2 entonces ¿qué hacemos? multiplicamos cada coordenada entre unos y otros y la sumamos entonces la afinidad en este caso es un 90 y entonces ¿qué vamos a hacer? pues esto mismo lo haríamos para muchos productos y le vamos a recomendar a la persona el producto que sea más afina a esa persona entonces eso tiene una cosa muy buena pero claro tiene un fallo no fallo pero que una cosa que muchas veces no tenemos es toda esa información a veces para los productos a veces para las personas entonces lo normal es que lo mejor en estos casos que os he contado varias metodologías el mejor recomendador es el que comparte varias metodologías entonces solamente os voy a decir una cosita más ¿cómo se evalúan estos modelos de recomendación? hay dos formas de evaluarlo con dos medidas una que se llama recall y otra que se llama precision fijaros recall dice de todos los que me gustan de todos los productos que me gustan ¿cuántos me ha mostrado el recomendador? es un sentido común ¿no? un recomendador bueno pues me tiene que recomendar cosas de las que me gustan si me recomienda cosas de las que no me gustan pues es que no se ve muy bueno y precision es parecido pero diferente dice de todos los que me han mostrado el recomendador ¿cuántos me gustan? se ve muy bien en la fórmula fijaros en recall dice productos que me gustan y que me muestran dividido por los que me gustan y en precision productos que me gustan y me muestran divididos entre los que me muestran vamos a verlo con un ejemplo fijaros aquí tenemos pañales toallitas chupetes y sonajero en la primera fila tengo los que me gustan solo me gustan chupetes y en la segunda fila tengo un ejemplo de los que me recomienda un recomendador que me ha recomendado tanto chupetes como toallitas entonces calculamos el recall en el numerador que me gustan y que me muestran tengo que tener señalado tanto esta fila como esta solamente hay un caso chupetes un caso ¿cuántos me gustan? solo chupetes otro caso uno partido por uno uno precisión me gustan y me muestran asterisco en los dos casos chupetes uno pero en este caso dividido entre todos los que me muestran ¿y cuántos me ha mostrado este recomendador? dos uno partido por dos 0,5 o sea tenemos un recall de uno y un precision de 0,5 es interesante porque al final lo ideal es que te muestren te recomienden solo los que te gustan eso sería lo ideal en este caso por ejemplo la precision baja porque en realidad te están recomendando toallitas cuando toallitas no es una cosa que te guste entonces es un poco como para quitar basurilla que no nos agobie en la cabeza con tantas cosas y lo último que os quiero contar es cómo se calculan diferentes métodos entonces veis que lo que se hace es que se cruza el recall con el precision aquí estamos viendo un caso en el que estamos comparando un recomendador que está basado en popularidad fijaros con otro que está basado en metodologías de las últimas que os he contado entonces realmente cuanto más distante está pues más más arriba mejor es el recomendador bueno muchas gracias y acordaros que cualquier duda que tengáis la podéis dejar en nuestro twitter y también si queréis la presentación que el otro día no lo dije si queréis que os enviamos el ficherito para verlo mejor pues también no lo dije que os he contado no lo dije yo no lo dije Gracias.